Son un ensayo de cría en cautiverio de una especie autóctona que es el sábalo, una especie muy conocida y muy utilizada en el ambiente de la pesca artesanal. El ensayo consiste en evaluar la tasa de ganancia de peso y de crecimiento a densidades controladas de esta especie durante un año calendario con el objetivo de no solamente evaluar la tasa de ganancia de peso y de crecimiento sino de lograr en ese año calendario un peso de entre 500 y 600 gramos que es el peso comercial de exportación. El ensayo consiste en tres tratamientos. Los tres tratamientos tienen fertilización orgánica de base todos ellos. Dos de ellos tienen la incorporación de balanceados y uno no. Lo que estamos comparando son a igual densidad de peces, un tratamiento con fertilización natural y un balanceado en polvo, el otro es un tratamiento con fertilización natural y un balanceado peleteado y el otro es solamente un testigo con fertilización natural. Estamos ya teniendo algunos resultados con muy buenas expectativas, con tasa de ganancia de peso que rondan entre el 200 y el 500% depende del tratamiento. Este tipo de ensayo tiene la importancia de validar información para la producción en piscicultura de esta especie, lo cual por un lado volvería sustentable la actividad en relación a que se dejaría de extraer para la exportación los sábalos del río y se utilizarían los de piscicultura porque coinciden con la talla y el peso que exigen los sistemas de exportación. Y por otro lado se mantendría la exportación y las fuentes laborales, los ingresos que genera para todos los extractos a nivel nacional, provincial y local este sistema de comercialización y exportación. Esas son las dos aristas que tiene este ensayo importante, es decir, la sostenibilidad de la especie y la sostenibilidad de la parte también comercial y de exportación.